Muy buen día, Clara. Buen día, Carolina. Estamos en el hospital del trauma. Va a hablar el director Agustín Saldívar. Están también los médicos que cuidaron a estos niños. Estamos hablando de seis niños en total. Bueno, ya le vamos a preguntar directamente a los doctores aquí cómo están y, bueno, qué fue lo que pasó. Buen día, doctor. Muy buenos días para la teleaudiencia. Gracias, doctor. ¿Cómo consumieron entonces una torta? ¿Qué contenía? La referencia de la parte prehospitalaria creo que manejan la policía con menor detalle de dónde se compró, pero lo que consumieron sí tenía cannabis. Están en sus casas respectivos. Ellos a las 23.55 registran su entrada y después una vez descartada, peligro de vida, por supuesto, con mejoramiento, eso se le da alta con control externo. No, ya se controla. Doctor, ¿cuáles fueron los efectos que tuvieron estos niños? Los efectos del cannabis, típico. En los términos que corresponde la gente, producen estado de euforia, de malestar general para los niños, porque hay que tener en cuenta que, según lo que nosotros hemos revisado en la bibliografía, el cannabis, el cannabis en aquellos países que tienen libre consumo, se le agrega como ingrediente a ciertos tipos de alimentos, ya que el estómago absorbe más rápidamente la sustancia activa que tiene el cannabis. Y ese estado de euforia, por supuesto, en una criatura de 10, de 12 kilos, produce efectos nocivos y puede poner en riesgo la vida de la gente. ¿De quiénes estamos hablando, doctor? Dos años el menor de todos. Dos años, cuatro años, dos, siete años, diez y doce años. ¿Qué puede haber pasado, doctor, si es que a estos niños no le atendían enseguida, atendiendo lo que decías de que pudo haber sido muy peligroso? Teniendo en cuenta que ellos fueron primeros asistidos en el hospital de Capiatá e inmediatamente remitidos a este centro de emergencia, donde tenemos el apoyo de médicos de guardia de toxicología a las 24 horas, el control fue nada más de observación de los pacientes. Porque si es que muchos pacientes llegan, no solamente intoxicados por estupefacientes, tienen el riesgo de ser asistidos en la parte respiratoria. Pero, doctor, ellos ya fueron dados de alta, entonces, ¿van a seguir un control posterior a esto? Todos los pacientes que son dados de alta tienen un sistema y protocolo de signos de alarma, nosotros les decimos. Acá en el centro, en el hospital de trauma, todo paciente que ingresa, sea por agresión por tercero, traumatismo o accidentados, que están en condiciones de irse a su casa a recuperarse, lo hacemos. Por una cuestión de que no estemos aturados en el sistema de urgencia y, por otro lado, son pacientes que cuando tienen la indicación de estar internados en el hospital, lo asumimos. ¿Esto también queda a manos ya de la policía y la fiscalía, doctor, me decías, teniendo en cuenta la gravedad de este caso? ¿Esto también merece una investigación eusastiva realmente en la manipulación y las autoridades correspondientes, tanto policial como los jueces, el menor, y la fiscalía, el menor, debe investigar esto, porque hay que tener en cuenta que si en algún lado se está usando como ingrediente de alimentos, digamos, en el caso de confites, digamos, con inclusión del cannabis, que nosotros no tenemos una ley que nos libera el uso del cannabis solamente con cuestiones medicinales. Creo que en este momento hay una disposición transitoria como anticonvulsivante, pero espero que cuando en el futuro tengamos una, digamos, inclusión de como uso medicinal para otro tipo de tratamiento de enfermedades, tengamos bien específicamente esa resolución, ya que el cannabis, de hecho, se sabe que se usa como analgésico en ciertos tipos de cánceres. ¿Adultos que hayan llegado con estos síntomas también aquí no? Yo no tengo conocimiento. ¿Solamente niños? Solamente niños. ¿No le interesa, doctor, cuántos niños y de qué edad? Son 12, 10, 7, 2 de 4, 1 de 2. ¿Ya todos en sus casas? Todos están en sus casas. Entonces, el doctor ya acaba de explicar de que los niños ya están en su casa, están con medicación ambulatoria en este caso. Y, bueno, escuchaba muy bien también lo que decía de que esto pudo haber sido muy peligroso si es que de repente ellos necesitaban alguna asistencia respiratoria. Y, bueno, hablaron directamente de una intoxicación que ya está en manos del Ministerio Público también para una investigación exhaustiva. Correcto. Agradecemos este contacto, Clara. Hasta luego. Hasta luego.